¿Qué haces? ¡OJO! ¿Qué es eso? ¡Qué susto! Challenge accepted Va, nada, increíble Vale, challenge accepted ¿Qué me has puesto? Una corona en 45 minutos ¿Pero qué es esto, patrón? ¿Qué es esto? ¿Pero qué está pasando? Hey, muy buenas a todos, gente ¿Qué tal estáis? Soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Cuando habéis visto la introducción, gente, hemos añadido una nueva cosa en los streams para apoyarme y además mandarme retos para que los consiga mientras estoy jugando a Fall Guys en directo Les voy a explicar, ¿vale? Muy sencillamente cómo funciona esto. Hay diferentes retos. Hay algunos más fáciles, más difíciles, más complicados, menos complicados Cada uno tiene un mínimo de dinero el que tienes que donar al streamer. Por ejemplo los más baratos, ¿vale? Vale 2 dólares. Tú mandas un reto con 2 dólares. Si yo gano el reto, gano esos 2 dólares. Si pierdo el reto, se te devuelven a la persona que ha donado los 2 dólares se le devuelve el dinero entero ¿Qué significa esto, gente? ¿Son apuestas? No, no son apuestas ¿Vale? O sea, quiero dejar claro que no es apostar dinero, sino que es simplemente, en vez de donar una donación normal a un streamer, rollo, hola, queroro, muchas gracias por el contenido que haces, te doy 5 euros de donación. Pues en vez de hacerlo de esa forma, tú esos 5 euros puedes retarme a conseguir una victoria en 30 minutos en Fall Guys. Si consigo ganar en 30 minutos, pues me llevo esos 5 euros de donación. Si no lo consigo pues se te devuelven. Son como donaciones de reto simplemente, o divertidas diría yo. Vuelvo a repetir, gente esto no lo toméis como son apuestas vosotros no ganáis nada vosotros si me mandáis un reto de 5 euros no ganáis nada, o sea, os pueden devolver el dinero que habéis apostado básicamente son donaciones donde podéis recuperar el dinero de la donación simplemente con reto, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta. Dicho esto, gente voy a poneros un ejemplo ahora mismo en la página vamos allá. Esta sería la página de PlayStream, ¿vale? Tendréis el link ahora mismo por aquí abajo, el link para entrar en mi página para que podáis retarme y básicamente ahora mismo hay 3 categorías de retos. Esta es la categoría de Fall Guys, Fall Guys Extremo y Fall Guys Extra en cada categoría hay diferentes retos os voy a poner un ejemplo, ¿vale? para mandarnos un reto de ganar una partida por ejemplo, vamos aquí a Corona y aquí en Corona simplemente tendríamos que poner vuestro nombre, yo que sé por ejemplo, me llamo Manolito eh... reuar por evento, ¿vale? lo mínimo, gente, son 2 dólares ¿vale? pero vosotros podéis poner lo que queráis, si queréis apostar más, 4 dólares o ponéis yo que sé, lo que queráis, 500 a ver, ahí os pasa ya, no tiene sentido, ¿no? pero ya me entendéis no podéis poner lo que queráis luego básicamente os vais a el modo que queráis, ¿vale? tenemos el modo fácil que son 75 minutos conseguir una victoria en 75 minutos modo medio conseguir una victoria en 50 minutos y modo difícil conseguir una victoria en 25 minutos si no queréis retarme y ponerme una dificultad podéis enviar el modo friendly y simplemente, pues, sin tiempo cuando gane la partida recibiré el dinero simplemente en la página hay un montón de retos ¿vale? como por ejemplo clasificarse conseguir medallas de oro conseguir coronas adivinar la final en Fall Games Extremo hay cosas como Corona Hardcore que los tiempos son mucho más pequeños a lo mejor es conseguir una victoria en solo 15 minutos en un intento cosas así luego paralizado bueno si entráis dentro de las cartas ¿vale? os sale la descripción de qué trata cada una así que yo recomiendo que entréis en todas y veáis de lo que trata en Fall Guys Extra pues hay cositas como lanzarse agarrar y elimina estas valen más baratas porque son como más chorra, ¿no? estas cositas luego cambias el modo de juego invocas una partida privada juegas una partida con Keroro esta es la que más vale yo creo que, claro, no a ver para jugar con alguien pues tiene que ser estas son las más chorras lánzate agarra y elimina escoge mi skin modo de juego partida privada juega con Keroro bueno, tenéis un montón de retos y nada gente después de presentaros esta nueva función que tenemos en el canal en los streams os voy a dejar con esta partida donde me mandan suscriptores un montón de retos y vamos a ver si los consigo o no los consigo vamos allá gente let's go ya os recuerdo gente que si dejáis un like y os suscribís al canal de YouTube se agradece un montonazo y os quiero mucho ¿qué haces? ¡OJO! ¿qué es eso? ¡qué susto! challenge accepted va, nada increíble vale, challenge accepted ¿qué me has puesto? una corona en 45 minutos ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? ¿pero qué está pasando? ¿pero qué me habéis enviado? ¿qué es esto? vale, a ver me habéis enviado dos challenges difíciles de ganar una corona de 30 minutos y Elena me ha enviado un challenge de ganar una corona en nivel medio de 45 minutos ¿qué cojones? o sea, qué locura tres retos de golpe pero qué cojones bueno, muchas gracias por los retillos a Shakuro a Elena y a Lechosa a ver si con que gane una partida me sirve para los tres retos eso es lo bueno vamos a ganar gente venga va vamos a ganar gente 45 minutos le habrás puesto el modo modo normal le habrás puesto modo difícil son 30 45 será modo normal supongo vale, perfecto vamos allá hostia, tío qué locura le bajo el volumen un poco al sonido cuantas más participaciones pues más más sencillo es ganar los 50 euros qué grande mochizo muchas gracias ayudándome a llegar a las 400 suscriptores qué locura muchas gracias mochizo muchas, muchas gracias pingüino no te escapes se escapó vale, buena uh, qué regate bonito no te puedo creer se ha sacado el ventilador justo, vale ha pasado de mí menos mal vale, vale estamos vale eh, perfecto vale, ven aquí ven aquí no me voy no me voy viene una por mí bueno, pues me tengo que ir lo siento perdóname he tenido que hacerlo vale, si me quedo aquí abajo eh perfecto vale, bien bien, bien, bien templo perdido va, eh si ganamos son 18 eurazos gente vamos allá vamos, vamos si pierdo los retos gente se os devuelve el dinero y podéis volver a retarme si queréis si gano el reto pues me llevo el dinero eso sería la explicación más rápida de la aplicación para la izquierda hay demasiada gente que miedo F es recto wow estoy muy atrás ahora mismo vale, yo creo que será recto vale dios mío no me deja pasar la gente tío dejarme pasar madre mía que horrible tío es imposible ganar esto nada, si ya han llegado voy a salir me voy a buscar otro loco no me deja pasar la gente tío entonces ahora mismo os aconsejo que los retos siempre me los enviéis cuando empiece una partida porque enviarlo ahora es como como darme una posibilidad de ganar fácil ¿sabes? un rollo yo que sé vale vamos allá va se puede wow es que tío es templo perdido todo el rato templo perdido es un modo que puedes tener muy mala suerte puedes tener muy mala suerte y no ganas ninguna tío si haces doble win y no sales en la pantalla final no lo sé tío eso ya ni idea hostia que buen que buen que buen obstáculo tío empezar mola que bien la verdad me encanta oh que buena hostia es increíble eso totalmente un expected eso vale 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 seguimos seguimos vale izquierda vale 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 pues ya sé cuál es chat vale esta no es no es esta no es esta tampoco es por atrás no te puedo creer dime que es esta dime que es esta please vale bien bien este es bueno este no te puedo creer vamos let's go ronda terminada conseguimos la victoria challenge complete y challenge complete let's go 18 brazos let's go vamos 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 que buena tío era bueno el boxeador sm estaba con el corazón a mil tío tío esto me gusta esto lo de los challenge porque es algo que tío estoy nervioso por ganar partidas sabes estoy nervioso tío ojo ese danil muchas gracias por las dos sub de regalo absolute ya parleste muchas muchas gracias chau